Estamos de regreso para establecer el enlace telefónico como cada semana con Adolfo Pons de la Garza, analista político y también colaborador en la zona de firmas de Zona Franca. ¿Cómo estás Fito? Muy buenas tardes. Bien Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender este segmento y tu programa. Unos días de 2016 apenas, pero empezó el año con actividad interesante, ¿te parece? Sí, 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 empezó interesante. Pues estamos apenas casi en la segunda semana y ya se empiezan a dar movimientos y empieza a haber reacciones en varios frentes, ¿no? Muy interesantes en el asunto del PAN, muy interesante en el asunto del PRI, lo que se está haciendo y lo que se está moviendo. Y bueno, si quieres lo comentamos directamente, entremos a tema, ¿no? En el caso del Partido Acción Nacional, llama mucho la atención la manera en la como ya se está percibiendo y ya se está etiquetando el gobierno de López Antillana en León. No hay que olvidarnos que León representa el 26% de la población del Estado y bueno, representa la joya de la corona. Se vanagloriaron, lo festinaron como tal. La recuperación. Pero el gobierno está dejando mucho que desear. 100 días ya, ya es una etapa... Prácticamente 100 días, estamos hablando del día 10 de octubre al día 15 de enero, pues estamos a punto de cumplir los 100 días a finales de... o a principios de la próxima semana. El 18 se cumple para ser exactos, es dentro de tres días. Pero no hay que olvidarnos de los cuatro meses del tiempo de transición. O sea, estamos hablando ya de siete meses en que se supo presidente y pudo haber iniciado las labores para trabajar o debió de haber iniciado las labores para trabajar. Y al día de hoy no hay plan de gobierno publicado, cosa que ya dijo que para el día 8 de febrero lo va a hacer, a ver si es cierto. Y no hay, por consecuencia, pues trabajos de lo que son programas y de lo que son estrategias específicas que tienen que ir derivados de ese plan de gobierno. Tampoco hay, por ejemplo, un claro deslinde de lo que sí recibió y de lo que no recibió. Se culpa mucho políticamente a la administración de Bárbara Botello, de Octavio Villasana, pero sin ninguna consecuencia legal. Entonces todo queda en justificación. Ya llevamos 100 días y no se ha presentado siquiera, o se sabe, de denuncia penal o mercantil. Ya vámonos desde esa manera para recuperar algo de lo que todo se supone fue uno de los mayores trienios de corrupción que ha habido en León, que fue el anterior. Bueno, mejor en Celaya, el alcalde panista Ramón Lemus ya presentó una denuncia contra su antecesor, contra la administración de Ismael Pérez, que también llegó por el PAN, por un desfalco de cinco millones en el DIF. Así es, y ahí está. Y en León no ha habido nada, un ápice, un papel no ha existido de una denuncia, de una crítica. Sí ha habido muchas menciones y sí ha habido muchas justificaciones relacionadas a lo anterior, sin embargo no ha habido nada formal o nada en tribunales para acusar y evidenciar todos los dichos. Ni a la defensa ni al ataque, ¿no? Ni al ataque. Entonces ya son 100 días donde nos damos cuenta que las comisiones no trabajan, hay comisiones que ni siquiera se han reunido para… Ah, bueno, lo que no sabes es que se fue de vacaciones el ayuntamiento, que no ha tenido sesiones en todo lo que va de enero. Exacto, se fueron 15 días de vacaciones prácticamente, ¿no? Entonces, y ya tres meses en las que oficialmente inicia el periodo y no ha habido trabajo de cinco comisiones, de doce, estás hablando de un 43 por ciento. Así es. Entonces, que ni siquiera he empezado a trabajar, ¿no? Entonces, hay una calma pavulosa. Bueno, ni el tema de la prohibición a los menores de edad para las corridas de toros, que tú bien revisabas hace rato. Ese es un… ahora sí que sarcásticamente no es posible que le ganen, hasta en ese tema, le ganen la batalla por la lentitud en la que han respondido. Al alcalde. ¿El López Santillana en campaña o poquito antes? No, en su gira a Bilbao fue cuando lo dijo. En la gira a Bilbao, llámala de esa manera. En su gira a Bilbao, él fue entrevistado y dijo que iba a quitar la prohibición a la entrada a los menores de catorce años, a los corridas de toros. Todo el mundo lo sabía, que era promesa, lo ratificó al llegar aquí, todo… Es más, se lo criticamos porque dijimos, pues ese no es el tema más prioritario para León en este momento, porque tiene que ser el que privilegie al alcalde electo, ya era alcalde electo. Totalmente. Se anuncian los carteles de la feria de enero, viene prácticamente enero, se inaugura la feria y bueno, ni siquiera, ni siquiera pudo haber dicho, señores, al momento de anunciar los carteles, yo me colgo la medalla, fíjense que no van a entrar, se quita la prohibición, porque sabía que estaba demandado, sabía que venía un amparo por parte de la empresa, lo cual en ese momento iba a tumbar abajo esa prohibición y sabía que lo iban a perder. ¿Por qué no se adelantó y dijo, señores, yo me cuelgo la medallita? Pues hasta para eso se vio lento. Bueno, pero vamos a analizar, o sea, esa es una falla central de un área específica, yo te diría que es de la Secretaría del Ayuntamiento y que Jesús López Gómez, Felipe Jesús López Gómez, está mostrando que está muy rebasado por las nuevas circunstancias del puesto. Mira, sí es verdad que la Secretaría del Ayuntamiento adoleció, pero ahí también es el instinto político del presidente. Y eso es a mí lo que más me... Algo que se sabe que Héctor López no tiene, porque no es político. Pero entonces debe de tener a alguien, tiene a dos presidentes municipales como síndicos. Semi-retirados y semi-jubilados, ¿no? Semi-jubilados todos y a un exgobernador, o sea, que se supone son avisados en la cuestión de instinto y de olfato político y no, no hubo cómo reaccionara o si se lo pusieron, pues la verdad es que fue muy lento para reaccionar y le ganaron esa batalla, como ha habido otras, ¿no? O sea, que nos damos cuenta que le están empezando a ganar. ¿Hasta dónde se va a etiquetar en que esto es falta de capacidad y no el inicio lento? Porque una cosa es iniciar lento los trabajos o no iniciarlos, y la otra es que te etiqueten con falta de capacidad. El otro tema es que esto está envalentonando a los priistas, particularmente a Bárbara Botello, que parece ya superar su aislamiento y regresar al escenario. Viene y vuelve a radicalizar la situación. Tan es así que el grupo de los priistas, de los diputados federales, tienen que deslindarse radicalmente, un corte, ahora sí, si ya había habido un desquebrajamiento, ahora sí, prácticamente es un rompimiento, un deslinde total respecto al activismo muy mal manejado de parte de Bárbara Botello, ¿no? Andar en gira, o pretendiendo andar en gira enseñando sus labores y sus obras, pues... Yo creo que Bárbara Botello está haciendo lo que ella cree políticamente ventajoso para su causa. Claro. Está girando vacíos. Bueno, ese es otro problema muy grave. Y está aprovechando este deseo, este intento, esta intención del nuevo delegado del PRI, Antonio Lugo, de querer quedar bien con todos y mostrar que no trae fierro, aunque sí lo trae, ¿no? Pues sí, pero aquí el problema está en que lo van a meter en una camisa de once varas en muy poquito tiempo, ¿no? Porque van a andar en una gira en la mañana, van a andar en la conferencia de prensa en la tarde. Ya se suspendió la conferencia de prensa. Ya se suspendió, ah, mire, esa no la sabía. Y entonces, este... Iba a andar en una conferencia de prensa, entonces, ¿dónde iba a quedar o con quién va a quedar bien? Y la pregunta es, y el presidente del comité municipal, denostado totalmente, no lo invita ni a la comida que le hizo Bárbara Botello al delegado en su casa, ni siquiera a las reuniones, el del Estado no está en funciones, realmente la que está ejecutando todo es Bárbara y Gerardo. Entonces, digo, le faltan liderazgos, le falta, ahora sí, peso específico al prismo estatal para empezar a poner orden y empezar a poner, sobre todo, condiciones, no nada más parejas, para los que deberían de estar y no para los que ya estuvieron, pero los que ya bailaron, no se quieren sentar. Bueno, vale el pan, pero peor el PRI. Y te menciono otro tema, la seguridad. Dos investigadores de la Policía Ministerial, el jefe del grupo contra el robo de vehículos, secuestrados en la Paseo y asesinados, aparecen sus cuerpos en Marabateo, Michoacán, el día de ayer. Sí. Otro foco rojo. Muy, muy grave. ¿Cuántos asesinatos, fíjate, cuántos asesinatos de comerciantes de vehículos, este… Llámale… Usados. ¿Unda mano o usados ha habido en León? Muchos. En los últimos dos o tres. Loteros. Cinco, seis, no me acuerdo. ¿Cuántos ha habido en el Estado? Y empiezas a sumar, ¿sí? O sea, es una red que trafica con carros robados. Los… En León se han incrementado el robo de carros a mano armada, de vehículos de lujo. Y ahora, los que se encargan de investigar este asunto, los secuestran y los matan. Así es. No estamos hablando de que es casualidad, ¿no? Y no estamos hablando de grupos nada más de pandilleros, sino estamos hablando de un grupo establecido de delincuencia organizada que le están afectando o que tiene un control determinado en ese negocio. Así es, digo, no hay casualidades en este caso. No hay casualidades. Y volvemos a seguir haciendo las preguntas. Una de las grandes beneficios que nos vendieron del programa Escudo era la detección de vehículos robados. Por las cámaras de lectoras de placas y de registro de quién sé qué y identificación de quién sé qué tantas cosas. Y la pregunta es, ¿han servido? Bueno, este secuestro de dos agentes ministeriales en Apaseo y el traslado a Maravateo, Michoacán, por lo menos debió pasar por algunos cuantos arcos de los del programa Escudo, ¿no? Bueno, pues, y ya nos estamos dando cuenta entonces que parece que son arcos del triunfo, ¿no? Donde pasan todos por debajo y no pasa nada, ¿no? Así es, pero no se rinde cuenta sobre la materia y el gobernador no quiso hablar, dijo que era día de feria. El procurador Samarripa no puso nada en su cuenta de Twitter, como lo hace cuando captura bandas aquí y allá. Entonces, no hay una postura oficial sobre el tema. La postura oficial es la foto que difundieron. Vestidos todos de revolucionarios. Pues parece un grupo de bandoleros. O un conjunto grupero que canta canciones de ese tipo, narco corridos, ¿no? Así es, están de moda ahora. Entonces, como es día de feria, entonces va a ser, termina hasta principios de febrero, pues no hagamos preguntas. Vámonos a mejorar la feria, disfrutemos y ya luego en febrero vemos de qué se trata, ¿no? Así es. Bueno, pero con estas actitudes, Márquez no va a avanzar mucho en sus intenciones de querer aparecer como posible precandidato presidencial. No, no, no. Te menciono otro tema, detenido Humberto Moreira hace unas horas en el aeropuerto de Barajas. Sí, qué nota. Esa nota la estaba leyendo a la hora que empecé a monitorear el tema. Y en un inicio la quisieron minimizar los mismos agentes de Moreira diciendo que nomás era por asuntos migratorios. Pero conforme están pasando los minutos, ya nos estamos dando cuenta que no es, que hay algo muy, muy en serio de fondo. Y que los que están actuando, pues son los españoles. Y yo me atrevería a decirte que inclusive hasta en conjunto con las autoridades de Estados Unidos. Exactamente. Y viste el tuit de la policía española donde asegura o asevera misión cumplida. Misión cumplida, usando las mismas palabras y el mismo tuit, digo, el mismo hashtag que le llaman, que usó Peña Nieto con el Chapo Guzmán. Qué raro, ¿no? Digo, qué poco diplomático el asunto, pero bueno. Bueno, así fue. Entonces, como diciendo, ellos lo usan para un bandolero de una naturaleza o para un capo de cierta naturaleza. Nosotros lo estamos usando y lo estamos equiparando, ¿no? Además hay que subrayar que Moreira en México no es perseguido por ningún delito. Lo está haciendo en Estados Unidos y ahora en España. Pero aquí lo consideran... Sí, y acuérdate que el tesorero estaba en Estados Unidos y lo detuvieron. Y tú inclusive ya salió de la cárcel en San Antonio porque hizo un arreglo de los que acostumbran en Estados Unidos. Este, donde tú me declaras y yo voy por el pez más gordo y tú y yo nos arreglamos, entendemos ahí algo, pagó 5 o 6 millones de dólares y ya quedó libre. Entonces, este, vive en San Antonio y ya no hay delitos que perseguirle y ahora sí nos vamos contra Humberto Moreira, ¿no? Pues esas están las cosas. Está interesante, se va a poner muy, muy interesante ese asunto de Humberto Moreira. Y apenas empieza el año. Y apenas está empezando el año, ¿no? Vamos a ver qué reacciones hay. Fito, gracias, como siempre. Estamos en contacto, ¿te parece? Y te leemos en Zona Franca. Claro, gracias. Buenas tardes. Adolfo Pons de la Garza con su comentario con varios temas el día de hoy. Regreso.